Pues bueno, la verdad Ana María, cuando ayer me estabas entrevistando, yo creo que nos agarraste en un momento de tensión, en un momento de mucho estrés, en un momento de mucha preocupación, porque pues los dos queremos sacar el baile lo más padre posible, lo más bonito y pues para que los jurados pongan zapatitos, ¿no? Entonces nos agarraste en un momento de pues pelea, de tensión, de preocupación, donde ni él estaba cómodo y ni yo estaba cómoda, entonces estábamos pensando en aprendernos los pasos y también en tener buena comunicación entre nosotros, entonces cuando tú me preguntaste, dije esa mentira de que me había llevado a cenar, no me llevó a cenar, pero se lo dije pues como toda mujer, ¿no? Tienes que ayudarle al hombre y pues vamos a cenar y vamos al cine y vamos a platicar, a tomar una nieve, al parque, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque estos días han estado muy estresantes y no hemos tenido comunicación los dos, él ha tenido mucho trabajo, él se está esforzando muchísimo, pero mi apoyo lo va a tener siempre, lo va a tener siempre, estamos bien con apoyarnos, que él siente que yo estoy ahí, ¿no? Que él siente que tiene mi apoyo, todas las noches pues ahí le mando mensajitos, ahí tranquilo, todo bien el día de mañana y pues todo bien.